Me acabo de comprar la peor moto costo-beneficio, tremenda lata sobrevalorada Honestamente sé que no vale lo que cuesta, este video es básicamente la segunda parte de comprar una moto en el buen fin Si ya sé que me tardé casi un mes en subirlo pero aquí estamos Para darles contexto, a los que no vieron el video pasado, tenía un presupuesto de unos 100 mil pesos mexicanos Y con eso me pensaba comprar una moto, le hablé a distintas agencias de varias marcas Y de acuerdo al trato que me dieran iba a comprar la moto Para resumirles el video, algunas agencias me trataron de la chingada y otras no Lo que me terminé comprando fue esta Honda CB190R Consciente de que es una moto muy polémica e incluso dicho por mí, para nada vale la pena si lo que buscas es el mayor valor por tu dinero Dentro de su rango de precios se encuentra la Pulsar N250 que hasta ahora ha demostrado ser buena moto Y que en motor cuenta con una base fiable siendo la sucesora de la Neon 220 Con una iluminación brutal y frenos ABS Más abajo y con prestaciones similares se encuentra la Honda 160R La Honda 160R, la misma Pulsar N160 y la Benelli 180S Todas son más baratas que esta moto La N160 y Honda 160 con ABS La Benelli 180 teniendo más potencia y mayor velocidad final Si lo que buscas es el mayor beneficio por lo que pagas, cualquiera de estas opciones es más recomendable Principalmente la N250 Un amigo la tiene, se avienta sus viajes de Oaxaca a Chiapas los fines de semana y le responde muy bien Escogí esta moto por dos razones La primera es que quien me atendió en Honda dio un trato aceptable Y la segunda y más importante Es una moto que en su momento fue mi moto soñada cuando no sabía nada de motos Su estética siempre me llamó la atención Hace algunos ayeres cuando iba a la universidad yo tenía una motoneta que mis papás me habían regalado A veces veía llegar a un maestro en su CB190R de primera generación La que tiene el escape más corto Y le decía a un compañero Algún día voy a comprar esa moto En ese entonces si no mal recuerdo costaba unos 50 mil pesos Y yo apenas estaba ahorrando para comprar otra moto Me compré la Honda Navi cuando apenas había salido en preventa Pero los incompetentes de la agencia ya habían tardado casi dos meses Y en su lugar me dieron la CB125 Twister Económicamente era pobre Lo poco que tenía lo usaba en mantenimientos de la motoneta y gasolina Terminando la universidad medianamente trabajar y posteriormente crecer un poco en YouTube Me di cuenta que hace mucho pude comprarme la moto De hecho ya tenía esta Express 150 que se la compré a un subnormal que creía que estaba descompuesta Porque le tronaban los cambios y no frenaba Un ajuste de embrague, frenos, cambio de aceite y listo Motito nueva Aunque bueno me la compraron mis papás después de que me robaron la Twister 125 Como les venía diciendo esta moto la quería por su estética Y porque para mí representaba cumplir un pequeño propósito Así que puedo decir lo logré No me interesan sus prestaciones No me interesa que tenga limitador electrónico Y no corra más de 126 kilómetros por hora Si para empezar casi todo el tiempo estoy en ciudad Sé que debería tener ABS por lo menos monocanal Pero da igual Esta moto la compré solo para ser feliz Cuando busque prestaciones por bajo costo me iré por Bayash o Jibo Cuando busque tecnología iré por CFMoto Y cuando busque potencia me iré por Kawasaki Mientras solo quiero poner una palomita en la lista de las motos que quería tener Ahora fuera del sentimentalismo Que moto tan sobrevalorada Fabricada y diseñada por la filial china de Honda Wuyang Honda Motors La CB190R cubrió el estandarte de moto naked de baja cilindrada en el país asiático Teniendo su versión doble propósito llamada CB190X De momento no ha llegado a este lado del mundo Pero como los chinos no se cansan de copiarse Vento se trajo algo similar llamado Alpina 300 Si bien la CB190R no destaca con sus competidoras en tener el mejor precio Mayor potencia, mejor equipamiento o algo fuera de lo normal La verdad es que es una moto super cómoda Es mucho más cómoda que la N250 La suspensión está muy bien seteada Te pasas las irregularidades de la carretera como si nada Y no se siente tan nerviosa como la NS200 Las barras invertidas hacen bien su trabajo Ya tuve la oportunidad de calar los frenos Porque un carro se me atravesó en la carretera Y frena muy bien Las llantas derrapan un poquito Y el torque que tiene es muy generoso Históricamente esta moto Tanto en esta versión como su versión pasada Ha tenido muchos llamados a revisión por parte de Honda Y fallas muy frecuentes Que no son atendidas por alertas de la propia marca Desgaste prematuro en la cadena de distribución Fallas en el sensor TPS Fallas en la batería Desgaste prematuro del quitarrastre Que por cierto a dos semanas de que me entregaron la moto Y fácilmente la cadena pierde su holgura Fallas en el sistema de inyección electrónica Fallas en la transmisión en donde literalmente truena Esto también ocurre en la Honda XR 190L Que cuenta con el mismo motor Y la más absurda y peligrosa falla Desprenderse el switch y atorarse en el manubrio Consciente de todo esto y sabiendo que muchos de estos problemas Ya lo solucionaron entre comillas Aún así quería la moto Para empezar la iluminación venía muy arriba Y alumbraba los postes de luz Por lo que tuve que bajarla un poco Es muy fácil con un desarmador Y tal cual como viene en el manual La herramienta que trae es muy básica La iluminación por cierto muy decente Alta y baja cumple muy bien Debajo del asiento puedes sacar estos ganchos portacascos El tablero se raya con solo verlo La posición de manejo fue cansada al primer día Pocas vibraciones El asiento cómodo Y la suspensión estable Sé que no la puedo revolucionar mucho Y no manejar a más de 60 km por hora Por el asentamiento de la moto Pero en verdad que disfrutas ir lento No dudo que otras motos como la Honda 160R Tenga un manejo igual Siendo básicamente la Invicta 160 Pero bueno es hora de darle Donde más le duele a los fanboys de Honda Esta porquería venía mal ensamblada Esta direccional como pueden ver está firme Y la otra está suelta Lo primero que te presumen los fanboys de Honda Con motos chinitas Es decir que tienen mejor calidad por el ensamble Pero aquí les demuestro lo contrario Arreglarlo es muy fácil Pero para el precio es algo que no debe existir Ya tuve el gusto de usarla en carretera Bajo sus limitaciones Y de momento puedo decir que va bien Más adelante cuando empiece con los tutoriales Vamos a conocer más a fondo el funcionamiento de la moto Que por cierto les muestro mi otra moto Esta moto es una Express 150 Cada una para mí tiene un propósito diferente La Express es para andar diario a los mandados Y aunque parezca tortillero por la cajuela Es muy útil Ha tenido sus detalles pero todo lo se ha arreglado La CB 190 es para jugar y salir a pasear ¿A qué me refiero con jugar? Que no la tengo por necesidad Si quisiera cubrir la necesidad de transporte Tengo esta moto O podría tener cualquier otra moto económica En mantenimiento si hay diferencia en los costos Para empezar a ambas les lleno el tanque de gasolina los fines de semana La Express siempre con 200 pesos Casi 9 litros de gasolina Y su tanque es de 10 litros A la Honda le he puesto su primer tanque lleno Fueron 250 pesos Y el segundo 150 Lo que serían como 6 litros La Express 150 tiene un rendimiento de 30 kilómetros por litro aproximadamente Y la CB 190 40 kilómetros por litro Siendo más eficiente, potente y cómoda Entonces podrías pensar que la moto económica no es la Express 150 Sino la CB 190 Por su consumo de gasolina Y no Cuando se hacen los servicios los costos son muy diferentes A la Express 150 le cambio las baratas cada 6 meses Y el par me cuesta 70 pesos Con el aceite, bujía, filtro de gasolina y un kit de arrastre nuevo Tienen estos precios Da un total de 660 pesos Por un servicio general incluyendo el kit de arrastre Pero vamos a suponer que compramos todo muy caro y lo dejamos en 700 pesos Sigue siendo un buen precio para un servicio general Con este presupuesto no te compras ni las baratas originales de Honda Si compras alguna aftermarket de buena calidad Los precios rondan los 500 pesos Sin contar líquido para frenos El lavado del cuerpo de aceleración Inyector Kit de arrastre Filtro de aire Limpieza de la bomba de gasolina Y el aceite Los costos de su mantenimiento se los iré mostrando con el paso del tiempo Esto es todo lo que de momento puedo decir de este topperware con ruedas Solo me queda disfrutarlo junto con mi otro abrelatas Recuerden tomar agua Bye Una chaqueta para la raza de Facebook Si o que mi Garby No te quiero